¿Quieres ahorita, corazón? Agüita clara y fresca del manantial. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan aquí? Venimos por este chilpayate. Venga pa' acá, buen mozo. Vamos a dar un paseíto, ¿eh? Déjelo, no lo toques, mi hijo. Eso mero, Mariana. Pero también del patrón. ¿A poco no? Trae pa' acá. Pero es mi hijo, déjelo. No seas regena. Es el hijo del patrón. Y el dueño de todo esto. Y como se va para la capital, pues él se lleva a los suyos. Déjelo, se lo llevará. ¡Déjelo! ¡Déjelo, maldito! ¡Maldito! ¿Dónde lo llevarán? ¡Déjelo! ¡No va a estar! ¡No va a estar! ¡Vamos, José María! ¡José María! ¡José María! ¡José María! Ya que se le resaló el patrón, ¡ahora aguántese! ¡José María! ¡Él se lleva a tu chamaco! ¡Y él manda, no! ¡José María! ¡José María! ¡Vámonos, José María! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Vámonos! ¡Vámonos, señor! ¡José María! ¡José María! ¡José María! ¡Virgen Santísima! ¡Rubertito! ¡Mi hijo! ¡Se lo llevan! ¡Se llevan al nuestro! ¡Al tuyo! ¡Los dos, nuestros hijos! ¡Han sido iguales en nuestro amor! ¡Se lo han llevado! ¡Al mío! Yo no pude defenderlo Solo te queda, Juan Que él lo sepa Nunca Que yo no fui su padre No lo sabrá Te lo prometo Pero hay que ir por el curandero No No te muevas Júralo Lo juro, José María Guardaré el secreto mientras viva José María José María José María ValcirIL fen ¡Uh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Felipe! ¡Gracias! ¡Ay! ¡¿Qué hubo madre?! ¡Ay, muchacho! ¡Me asustaste! ¡Buenas nuevas, papá! ¡Nació un potrillo! ¿Qué te parece? Si vieras... ¡Está re bonito! ¡Tordillo como la madre! ¡Y fuerte como el potro! ¡Muchacho! ¡Líjame, muchacho! ¡Suéltame, muchacho! ¡Que me vas a matar! ¡Oiga, madre! ¿Por qué todos los años en este tiempo se me pone triste? No seas tonto, hijo. Es el recuerdo de tu padre que me pone así. Usted y yo somos buenos amigos. Y entre nosotros no debe haber misterio, ¿eh? ¡Qué, muchacho! ¡Qué bueno eres! ¡Así me gusta verla, risueña! ¡Buenos días! ¡Buenos! ¿Cómo está, doña Marianita? Pasé a saludarla. Pues por aquí viene, hija, gracias a Dios. ¿Y tu padre? Bien, señora. Trabajando como siempre. Ya sabes. Bueno, ya me voy. Hasta mañana. Ve con Dios, hijita. ¿Por qué te vas tan pronto? Tengo que ir a mi casa. Se me hizo tarde. ¿Por qué? ¿En qué te entretuviste? Nunca falta un buen mozo. No estés jugando, Rosa María. Y claro, una se distrae. Bueno, ya me voy. Voy contigo. A ver, ¿con quién estuviste platicando? Con nadie, tonto. Si solamente pienso en ti. Mmm. 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 Nunca quieras verse loco al que por tu amor se muere. Que hasta la paloma es brada, si en el corazón se hiere. Rosa María, beina de todas las flores. Dale un besito al que es rey de tus amores. Fíjate en los pajaritos, como son de enamorados. Siempre juntan sus piquitos, aunque vuelen separados. Rosa María, reina de todas las flores. Dime, dale un besito al que es rey de tus amores. Déjame que vea en tus ojos el reflejo de los cielos. Déjame que vea en tus labios la razón de mis desvedos. Rosa María, beina de todas las flores. Dale un besito al que es rey de tus amores. De tus amores. Ya estaba preocupado por su tardanza, hijita. Yo tuve la culpa, don Pedro. Perdóneme, yo la entretuve. No tengas cuidado, muchacho. Oye, ¿ya sabes la novedad? No, señor. Al martes llega don Bernardo, el señor de la hacienda grande. ¿Y qué tal será? Pues no era buena persona. Se creía dueño de todo nomás porque daba un poco de agua a nuestras tierras. Igual que su administrador. En fin, ya que vuelve que sea pa' bien, el tiempo cambia a las gentes. Por Dios quiera. Por Dios quiera. Oiga, mamá. ¿Usted conoció a don Bernardo, el de la hacienda grande? Sí. Lo conocí hace mucho tiempo. ¿Por qué me lo preguntas, hijo? Es que vuelve a la hacienda. ¿Y viene... ¿Quién es Jorge? No, creo que viene con su hijo. ¿Qué le pasó, madre? Nada más. Patrón, bienvenido a su tierra. Estamos contentos porque abuelo. Los campesinos han organizado una fiesta en su honor. Nada de fiesta. Vuelva cada cual a su trabajo. Venimos cansados. Buenos días, niña Roberto. Buenos días. Perdóneme, don Roberto. Pero tenemos mucho gusto en verle. Lo conocimos de niño y claro, lo queremos. Por supuesto, es natural. Permítame, señora. ¿Qué hubo, don Roberto? ¿Qué tal? Mucho gusto. Estás en su casa. Gracias. ¿Le quieres esta cosecha? Mía, patrón. Este es Juan Menchaca, uno de nuestros vecinos patrón. No gusta bajarse para ver cómo se trabaja. ¿Cómo no? Háble pues por acá. ¡No le paren! ¡No le miren el costo! Mírese. Sálele tantito. Buen arroz. Buena cosecha. Voy a la orden, don Roberto. Espérate. Perdóneme tantito. Voy a ver una carga que se están llevando, ¿eh? ¡Ey! ¡Vamos! 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 Perdóneme, creí que era otra persona. ¡Oíganme! ¿Qué hubo? ¿Para dónde va? Pues vine a buscarte Supongo, Juan, que me presentarás a esta señorita Cómo no, don Roberto, es Rosa María, mi novia Ha sido un placer conocerla Igualmente Debo irme, ¿no quieres mandarle un recado a tu mamá? Dile que voy más tarde ¡Dévenme! 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 ¡Álele! ¡Felicito, Juan! Gracias, patrón Me voy, quiero ver los alrededores ¿No quiere que lo acompañe? No, voy solo, gracias Bueno, que le vaya bien, patrón ¿Podría estar de beber a un sediento que llega con la boca seca? Enseguida, don Roberto Me voy, señor Marianita Tengo mucho trabajo todavía Ve con Dios Con permiso Muchas gracias ¡Felicito, Juan! ¿Qué? Andrés ¿Qué haces aquí, hombre? ¿No tienes miedo a que te agarren? Tengo que arriesgarme a todo, Juan Dame un cigarro Pero, ¿cómo te has atrevido, hombre? Que andaba buscando Hace meses que no sé de mi vieja ni de mis chamacos Tú que vas por mis rumbos ¿Qué razón me das de ellos? Pues no sé nada Pero algún día me haré justicia con mi propia mano ¿Tú solo? No estoy solo Somos muchos los que estamos cerrantes en la sierra Sin hogar y sin cariño Y con la angustia de estar lejos ¿Y todo por qué? Por culpa de esos caciques que hacen aquí sus propias leyes ¡Venas, hermano! ¿Ya lo ves, Juan? ¿Refiere ser un perseguido a un esclavo de un canalla? ¡Venga! ¿Has visto a Andrés? No, señor ¡Vámonos! ¡San María! ¿A dónde vas tan a prisa? A mi casa Me gusta, Rosa María Eres hermosa No sé qué veo en ti que no tienen otras mujeres Déjame que frecuente esta ranchería Estos son sus dominios Aquí usted manda Pa' donde voltillas, a donde alcance a ver, todo es suyo Menos en las personas, claro Entonces, ¿para qué tengo que darle permiso? ¿Qué te pasa, hijo? Te veo preocupado ¿Es que no te gusta el campo? Sí, es lo malo Me está gustando demasiado Entonces, ¿qué te apura? Tú eres mi hijo Lo único que tengo en este mundo Yo te he enseñado a ser fuerte y poderoso No hay capricho que se te resista En la vida todo tiene un precio y tú tienes riquezas Eres dueño de todo Estos son sus dominios Aquí usted manda Pa' donde voltillas, a donde alcance a ver, todo es suyo Menos en las personas, claro Rosa María Te esperaba No te asustes ¿Para qué, patrón? No me tengas miedo Olvidas que soy el dueño de todo Yo te ofrezco que quieras Lindos vestidos Joyas preciosas Pero tienes que quererme Déjeme, déjeme Me has trastornado Tienes que ser mía Déjeme, déjeme No seas uraña No, déjeme Tienes que ser mía No seas uraña No seas uraña No seas uraña No seas uraña ¿Qué pasa? ¿Rosa María? ¿Quién ha sido? Don Roberto. Quiero... Rosa María. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Sagrado corazón de Jesús! Está muerto. Me han matado. ¿Quién ha sido? Roberto. El maldito hijo de Don Bernardo. No, él no fue. Él no pudo haber ido. Yo te vengaré, Rosa María. Yo mataré a ese maldito, lo juro. Dígale que yo no soy culpable. Que Roberto es el asesino. Juan es inocente, es inocente. Lo juro por la Virgen Santa. Lléme la prueba, señora. Si es cierto que tiene usted el arma, entréguela. Madre. No se da cuenta que ese miserable ha destrozado mi vida. ¿Por qué no lo hace, mamá? Mi hijo Juan es inocente. ¿Cómo iba a matarla si la quería más que a su propia vida? Eso no es una prueba, señora. Y por última vez, ¿tiene usted el arma o no? ¿Por qué calla, madre? ¿Por qué defiende a ese asesino contra mí, que soy su hijo? Está bien, madre. Usted y Dios saben que soy inocente. Él no me abandonará. Alguien con él. Vamos. Vámonos. Vámonos. ¿Qué hubo, Juan? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó? Una injusticia. Para encubrir a un asesino me acusan de haber destruido mi propia vida. De matar a lo que más quería. Lo siento, Juan. Ahora eres una víctima igual que nosotros. Pero no te apures. Tenemos un plan. Esta noche vendrán por mí unos amigos que tengo en la sierra. Tú dices si le arriesgas. Es un albur. Pero si no sale bien, se dé montigres. Juan es inocente. ¿Te parece inocente el hombre que mata a una pobre muchacha? Pagará su crimen. Él lo fue, señor. ¿No? Entonces, ¿quién fue? Roberto. ¿Cómo te atreves a acusar a mi hijo? A nuestro hijo, don Bernardo. A mi pobre Roberto que usted ha hecho a su semejanza, convirtiéndolo en un ser inhumano y cruel. Sí, soy María. Y con esta prueba lo condenaría en un momento, pero he callado para salvarlo. Ahora necesito que usted me ayude a salvar a Juan. ¿De dónde ha sacado esto? Del corazón de Rosa María, donde lo tenía clavado. ¡Mentira! Con el afán de salvar a un criminal vienes a calumniar a mi hijo. Pero yo no permitiré esa infamia. Yo te enseñaré a no calumniar a nadie. Échenla. Sáquenla y que no vuelva a poner los pies en esta casa. ¡Patrón! Patrón, un grupo de forajidos libertaron a sus compañeros de la cárcel hoy al anochecer. Y entre los presos estapó Juan, el asesino de Rosa María, y dicen que ha jurado matar a don Roberto. Juan, hijo mío. Ahora soy un criminal, un fugitivo. Me persiguen como lobos. Tienen órdenes de matarme. ¿Y qué piensas hacer? Después de todo lo que me ha pasado, no me queda otro recurso que ganar la sierra. Usted que pudo salvarme no lo hizo. ¿Por qué? Perdóname. No puedo hablar. No puede hablar. ¿Por qué vale para usted la vida de ese miserable tanto como la mía? Tampoco vale la vida mía para usted, madre. ¿O es que ya no se quiere? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Por qué? ¿Qué? Yo daría la vida por ti Tú eres mi hijo, mi hijito Juan, mi compañero Por favor, no dudes de mi cariño, corazón Perdón, el margen de ellos Perdónenme usted a mi madre Por dudar de su cariño Mira cómo bien, hijito ¿Los soldados? Véngate, Juanmechaca Tienes tu bendición, padre Que Dios te bendiga, hijo de mí ¡Pronto! No lo dejen escapar Apáquese, señora ¿Qué, Juan? ¿Ya estás listo? Me vienen persiguiendo, pero logré despitarlo ¿Vos a acullirle? La hacienda grande Cueva de lobos humanos Ya volveremos como gavilanes y con nuestras garra los haremos pedazos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Camino a la santura, serémos garilanes Se pierden de las nubes y se acercan el sol Regresan pensativos, mirando al infinito No sabes que en la lucha alguno se quedó Según tus propias leyes aplican la justicia Poniendo por delante tu nombre corazón Las ganas afiladas de aportar al ataque Esperan el momento para entrar en acción Puede, puede caudillarme a pelear con la razón Mira Perico, ese fue el Benchaca, esa sí es la ley injusticiero ¿Y qué esperamos para unirnos a las fuerzas de ese caudillo? No seas la semila, que vayamos a combatir por su causa que es la nuestra ¡Vamos Pancho! ¡Juega el gallo! Mi nombre es Rómulo Mucho gusto Andamos juguidos y te esperábamos por Menchaca Si el hombre es de ley y buena justicia, vénganse con nosotros Unidos seremos más fuertes ¡Vámonos! ¡Aquí está el coyote que buscábamos, jefe! Ya se nos andaba pelando ¿Alguno de ustedes ha sido víctima de este puercuestín? Trabajamos aquí, yo de peón y perico de cinterillo Pero un día quiso que nos robáramos ganados de otra sienda Cuando dijimos que no, nos acusó de cuatreros Es el evangelio, mi querido jefe Es una sanguijuela que succiona el líquido sanguíneo de sus humildes súbditos Flagelados por su tiranía ¡Sebacio! Por favor, señor, no me mate Ahora vas a aprender que la gente humilde debe ser respetada Por piedad, señor, no me mate Mire, jefe A ver No me lo quiten, es todo lo que tengo Hay muchos que no tienen nada Quitándote lo que les has robado Te limpiamos la conciencia, desgraciado ¡Llévese todo! ¡Hazle con él! ¡Hora, tío, vos, prepara! ¡Mira, abuelita! ¡Venga, abuelita! ¡O para acá! ¡O para ti, Uya Chuchita! ¡Hora, se ha encantado! ¡Ahí está! ¡Al acá! ¡Dame! ¡Venga, buena gente! ¡Lévanos aquí! ¿Qué pasó, abuelo? ¿A usted no le tocó? No, pero ¿cómo no? ¡Venga! ¿A usted también hay? ¿Sí? Bueno, chamacos Para ustedes, árenle ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y vive el jefe! ¡Viva, fuerte, chucha! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Gracias! Y le apreté tanto el gañote Que me quedé con la cabeza en la mano Y el cuerpo Salió corriendo ¡Gracias, alma negra, hombre! ¿Te das cuenta, Márgaro? No sé qué le pasa, Juan Siempre está triste Y no es para menos Vive esperando la hora de vengarse ¡Gracias! 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 Esos bandidos no se atreverán a venir a la hacienda. ¿Y a usted qué le ocurre, Rosaura? ¿Por qué tan callada? Estoy preocupada por Roberto. Es muy tarde y aún no ha llegado. No debe tardar. Fue a buscar al capitán Ramírez para que nos dé protección. ¿Y hay muchos bandidos? No lo sabe usted bien, señorita. Los gavilanes traen en jaque a las haciendas. ¿Los gavilanes? ¿Y por qué les dicen así? Porque bajan en bandadas de la sierra y caen sobre las haciendas como aves de rapiña. Son capitaneados por un tal Menchaca. Tranquilícense, no hay ningún peligro. Los soldados nos darán protección. Ha sido una suerte que Rosaura pescara el presumido es. Sí, que lo digas. Estábamos a punto de perder la hacienda. Menos mal que nuestra Rosaura no es ninguna artista sentimental. Sienta con la cabeza. Obvio riqueza. Son un caso de amor a primera vista. Son una pareja ideal. El novio es guapísimo. Todas las providencias que se tomen contra esos bandoleros son pocas. Son capaces de cualquier cosa. Tranquilícense. He ofrecido 10 mil pesos por la cabeza de ese bandolero porque es un peligro para la región. Los soldados no han podido dar con su guarida. ¡Deténganlos ahí que nadie se mueva! ¡No! ¡Adiós todos! ¡Y nadie se mueva porque se muere! ¡Yo! ¡Ay, vamos! ¡Ahora sí! ¡Quietas niñas! ¡No, capitán! ¡Ciéntense! ¡Tengan quietas las manos! Al primero que haga un movimiento sospechoso lo empilo. Esto es una insolencia. ¿Cómo se atreven a entrar en mi casa? ¡Siéntate, viejo rejejo! ¡Te lleve el diablo! ¡Ay, susos, paraído! ¡Estamos rodeados de criminales! ¡De bandidos! ¡Cállense, viejas escarinalosas! ¡No! ¡No chillen! Esto es un atraco. Esto es una insolencia propia de Juan Melchaca. Veo que ya nos conocemos, señor. Me parece que no hay necesidad de presentaciones, porque aquí hay puras caras conocidas. Y espero que no se molesten por haberme adelantado un poco a la ceremonia, pero es que a mí no me gusta el lugar. Y por aquello de que dicen que al que madruga, Dios, rollo. ¡Ay! ¡El puerco espín! Por lo que veo, aquí hay gente de importancia, ¿eh? Don Bernardo. El hombre influyente. Dueño de todo, hasta de la vida. Con que usted ha puesto un precio a mi cabeza, ¿no? Diez mil pesos. No cree que es mucho dinero. Oiga, ¿y por qué tanto interesa en que me corten el pescueso? Porque eres un desalmado criminal, y no he de parar hasta que los soldados me traigan tu cabeza. ¿Y usted cree que eso es fácil? Para la justicia no hay nada imposible. El que la debe la paga. Pues cuídese, don Bernardo. ¿Qué se me hace que su conciencia no anda muy tranquila? ¿No será que quiera acabar conmigo por aquello de que muerto el perro se acabó la rabia? Porque usted ha de pensar que muerto Juan Menchaca ya no hay criminal que perseguir. Hombre, y hablando de criminales, ¿dónde está su hijo? Siéntese. ¿Por qué no se sienta y lo espera? No tardará en llegar muy bien acompañado. ¿Y esta quién es? Creo que es la changuita que se va a amarrar con el Roberto ese. La novia. Tú eres la que se va a casar con ese asesino. Soy la prometida de don Roberto y ya mucha honra. ¿Pero qué le has visto a ese criminal para enamorarte de él? Yo te haré pagar caras esas calumnias, bandido. ¡Para! Parece que lo protege el diablo. Se me escabulle de las manos. Hágame caso y espérelo. Estoy segura que él tendrá mucho gusto en atenderlo. ¿Qué se me hace que tú eres la que me va a atender? Tu novio y yo tenemos una cuenta pendiente y me la voy a cobrar contigo. Ojo por ojo y diente por diente. Suélteme, asesino. Tú vienes conmigo. Tendrán que matarme antes que consentir ese atropellado. ¡Vámonos, muchachos! ¡Asesinos! ¡Criminales! ¡Claro! ¡Y nosotros matamos por votos! Después de matar a los cristianos ingerimos su sangre. Es muy digestiva. Y no hay ruido más suave que el chirrido de las riatas en el pescuezo de los ahorcados. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Carguen con esto también! Y díganle a Roberto que Juan Menchaca nunca perdona una deuda. ¡Vámonos! 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 Muchachos, hay que reforzar todas las guardias en la tierra. Los vienen persiguiendo y con el arma nos pueden dar un descontón. Nos trajimos un buen botín, jefe. ¡Lárgate! La novia. ¿Dónde vas? Contigo me vengaré. Voy a herirlo en el corazón como él lo hizo conmigo. ¿Pero qué culpa tengo yo de ese odio? ¿Y ella qué culpa tuvo? Ahora su novio va a ser para mí una sirvienta, una hembra, una soldadera. Bandido, igualado. Eres altiva y despota como tu gente. Bandido. ¡Maldito! Pero aquí sí te bajarán esos humos de orgullo y soberbia. Suéltame. Suéltame. Ahora ni el diablo podrá arrancarte de mis garras. Suéltame. No, por Dios. Suéltame. No puedo hacer lo que él hizo conmigo. No soy de su calaña. ¿Por qué lo odia tanto? Yo tenía una novia. Roberto la deseaba. Un día quiso ultra... Miente. Eso no es posible. Estimadamente cree lo que quieras. Y ya puedes quedarte tranquila que no quiero nada de ti porque te odio. Pero eso sí. Serás la última rata en el campamento. Tendrás que trabajar. Eso nunca. Primero muerta antes que humillarme. No. El hambre domará tu orgullo. Si quieres comer, tienes que lavar mi ropa, limpiar mis botas y bañar mi caballo. A los aros. Tenga, échese. ¿Qué hubo, preciosa? ¿Ya dejaste solo al jefe? Eh? ¿Ya? ¿Cómo has permitido este atropello? Nos agarraron por sorpresa, hijo. Estamos a merced del pillaje, señor capitán. Exijo garantías. Y las tiene. Tenemos que atrapar a esos bandidos a cualquier precio. Está bien. Un momento, señor capitán. He ofrecido 10 mil pesos por la cabeza de Juan Menchaco. Aumento esa recompensa a 15 mil pesos oro. Muchas gracias, señor. Pero yo estoy aquí en cumplimiento de mi deber y no por la recompensa que usted ofrece. Yo sé muy bien que tú conoces a Juan Menchaco. Y además le debes algunos favores. Me vas a decir ahora mismo y acomodé el lugar donde está su campamento. ¿Pero no te das cuenta que estás encubriendo a un criminal y eso te hace cómplice? Si no hablas, te voy a fusilar. Por mi chaca y mi amigo. Y él nos protege. Pues ya casi se me olvidó dónde está su campamento. Mira, muchacho. Tú quieres mucho a tu padre, ¿verdad? Si él no dice la verdad, lo voy a fusilar. Pero tú me vas a ayudar. Tú lo vas a salvar. Dime dónde está el campamento de Juan Menchaca y cómo se llega a su escondite. Mira, muchacho. Tú nunca has tenido un reloj tan bonito como este, ¿verdad? Míralo, qué precioso. Escucha. Escucha cómo le late el corazón. Yo te lo doy si me dices dónde está el escondite de los javilandos. ¿Lo das? ¿A mí? ¿A siempre? Qué bonito. Yo nunca he tenido un reloj así. ¿Por qué no, hombre? Tómalo, yo te lo doy. No, no es mía. Porque ella se me olvidó dónde está el campamento de los javilandos. ¡Eres rebelde como tu padre! ¡Rebelde como tu raza! Pero también valiente, chamato. Está bien, tú ganaste. ¡Suelten a ese hombre! Yo no sé matar a los valientes. Puedes marcharte a tu casa. ¿Y esa fiera? La sigue requega, jefe. La vieja se irá avanzando. Usted sabe que el hambre es buena consejera. Llévatelo. Sí, señor. Aunque sigues requega, ¿eh? Voy a tener que amansarte como a las yeguas salvajes. ¡Y ya te lo dije! Si quieres comer, tienes que trabajar igual que las otras. Mi gente arriesga la vida para ganar víveres y no los vamos a gastar en un ser inútil como tú. ¡Hasta que seguís alambreado! ¡Gracias a la puntería del jefe! ¡Ahora, vieja, échale gordas, hombre! ¡Gracias a la puntería del jefe! Gracias por ver el video Pa' que vea que hay quien la aprecia Ajá, como que comiendo gratis, ¿eh? No se preocupe, yo le pagaré con mi trabajo A ver que yo vea Déjalo con la voluntad, basta Ya puedes comer, después lavará las ollas Tomad asiento, gentil dama Venga Venga ¿Qué es esto? Ese manjaro píparo, un tanto rojizo y sanguinoliento que estáis por engullir Procede de un animal que merodea por estos lugares cuadrúpedo y mamífero Vulgarmente llamado saltus herbívoros Pa' acabar pronto, tlacuacho ¿Qué pasó? ¿Ya perdiste el apetito? Es que no tengo cubiertos ¡Quéntese de remilgos y étrele a pie! ¡Aquí no hay cubiertos! ¡Hazte, belleja! ¡Étrele al saltus herbívoros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí quememos con la mano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí venía el canto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, ja, ja, ja! ¡Éste panquín! ¡Ja, ja, ja, ja! En el canto dormí Lloró la fuerte Mi corazón herí Y ahora se asomó por un caliente. Cuando amanece el día y el sol se asoma junto a la serranía, mi amor sea tuya como paloma. Cuando amanece el corazón tan solero que uno te quiere. ¡Oye, Pancho! Ya le estás dando su amor al caldo. Corazón tan solero que con un te quiero No te vuelve siltero el Babilón. ¡Más quiero! No te vuelve siltero el Babilón. Se ven los Babilones. Se pierden en las nubes y se acercan al sol. Regresan pensativos mirando al infinito. Según sus propias leyes aplican la justicia. ¡Poniendo por delante su noble corazón! Las garras afiladas y afrontas al ataque. Esperan el momento para entrar en acción. Regresan pensativos mirando al fin de conmigo que se acercan al calor. ¡Uy, uy, uy! Soñando otra vez. ¡Y con las botas del jefe! ...cualquier ladrón, pueden mueren cavilanes y no dejen de pelear, que la muerte de los hombres en sus amas quedan. La muerte de los hombres en sus amas quedan. La muerte de los hombres en sus amas quedan. La muerte de los hombres en sus amas quedan. La muerte de los hombres en sus amas quedan. La muerte de los hombres en sus amas quedan. La muerte de los hombres en sus amas quedan. La muerte de los hombres en sus amas quedan. La muerte de los hombres en sus amas quedan. La muerte de los hombres en sus amas quedan. La muerte de los hombres en sus amas quedan. La muerte de los hombres en sus amas quedan. La muerte de los hombres en sus amas quedan. La muerte de los hombres en sus amas quedan. La muerte de los hombres en sus amas quedan. La muerte de los hombres en sus amas quedan. La muerte de los hombres en sus amas quedan. La muerte de los hombres en sus amas quedan. La muerte de los hombres en sus amas quedan. ¿Y esos tiros qué pasó, Gorila? Pues ahí se los eché para... para darles un sustito. Pero se espantaron tanto que se quedaron quietecines. Mándele a caballo. ¿Qué ha pasado aquí? No llores, nenita. ¿Cómo te llamas? Micaela. Pero mi papacito me dice florecita. No encuentro a mis papacitos. ¿Dónde se fueron? No sé. Pero ahorita los vamos a buscar, ¿eh? ¿Tú viste quién hizo todo esto? Los hombres malos quemaron la casa. Y mira, mataron a mi papito. Si hubiera estado aquí Juan y el Chacal, nos hubiera defendido. Mis papacitos dicen que ayuda a los flores. Y nosotros somos muy florecitos. Jefe. Ahorita vuelvo, ¿eh? ¿Tú te vas conmigo, eh? No. Yo voy a esperar a mis papacitos. Mira, yo soy Juan Menchaca. Yo sé dónde están tus papacitos y te voy a llevar con ellos. ¿Tú eres Juan Menchaca? Sí. ¿Y estos son los gavilanes? Esos son los gavilanes. Ándale, vamos. ¿Pueden llevar a mi papito? Seguro que sí. Dame la niña. Ustedes quédense aquí. Ya saben lo que tienen que hacer. ¡Míralo! Venga, te traje eso para que te vistan. Ya quiero ver a mis papacitos. ¿De verdad sabes dónde están? Seguro que sí, linda. Pero primero tenemos que enterrar al patio, ¿no crees? Sí. Porque está muerto. Si a los muertos hay que enterrarlos. Muchachos. Mucha seriedad que estamos de duelo. Vamos todos al entierro. de romántica. No puedes perderse. Así está, mi hija. Présteme el cuchillo. ¿Dale? No puedes perderse. Que yo no te traje. Si te traje la correcta. No puedes perderse. No puedes perderse. No puedes perderse. No puedo perderse. No puedes perderse. Es la buena cabeza. No puedes perderse. Vamos, señor. A ver. ¿Ves? Deme lo precioso. A ver, aquí ya no vas a sufrir. Muchachos. De hoy en adelante, Florecita, será la hija de todos. También mía. Pero si soy muy feo. Un gorila. Y ella es linda. Tú no eres un gorila. Tú eres bueno. ¿Yo? Sí, tú, tú eres bueno. No quiero que seamos amigos. Por favor, tía Juan, que me lleven con mis papás. ¿Dónde están? Anda, Rosaura. Tía Juan, que me lleven. Quiero ver a mi mamita. Tengo miedo. No te aflijas, Florecita. Juan Menchaca te va a llevar donde está tu mamita. ¿Me va a llevar? Ya sabía que era bueno. Esta niña tiene fiebre. Fiebre muy alta. Hay que traer un médico. Está ardiendo. Llévala a mi cama rápido. ¡Ayúdenle! ¿Quieres que hagamos algo, Juan? Hay que traer un médico. ¿Quiere que asaltemos el pueblo y traigamos tres o cuatro de esos matazanos? No seas vádaro, hombre. Tú eres capaz de todo. Si usted quiere, jefe, yo voy. Conozco a un galeno que es harto entendido en esos menesteres. Tú, perico. Agarra un caballo y toma las precauciones necesarias. Y vete volado. Ya, viejo. ¿A dónde irás tú que lo vaya yo? Él dice un fuerte choque nervioso. La crisis durará 24 horas. Hay que esperar los efectos de la droga. Y encomendarnos a la voluntad de Dios. Usted no se me mueva de aquí, médico. Si deja morir a esta niña, le pego un tiro. Óigame bien, doctor. Si la salva, pídame lo que quiera. Floricita. Tú dices que no soy marro. Te tengo una sorpresa. Espérame. 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 ¿Qué pasa? Y voy a salvarlo. No encuentro a mi papacito. Mira, la carne se está quemando. Mi patito está muerto. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. No digas, maje. La de Moño es mejor. No digas, maje. No digas, maje. La de Moño es mejor. No digas, maje. No digas, maje. Cuando llegaste, te despreciaba. No digas, maje. No digas, maje. No digas, maje. No digas, maje, maje. No digas, 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 maje. ¿Qué pasó, Margarito? Poca cosa, preciosa. Un ave negra que rondaba por aquí. Pero ya no volverá. Y luego por la peregrita me encontraba un buen pañito y estaba llorando por mucha maldita. El pobre lloraba así, cua, 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 entonces lo recodí, cua, cua, cua. Yo le di mi cariñito y el pobre pastito se juntó contento. Yo acostaba en su cunita, luego lo arrullaba y le contaba un cuento. Y así su vida pasó, cua, 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 hasta que el pato enfermó, cua, cua, cua. Rosaura, he dispuesto que mañana mismo te vayas de aquí. ¿Has renunciado a la venganza? A mi venganza no. Renuncio a vengar una injusticia cometiendo tribual con quien no tiene la culpa. Juan, ¿tú quieres que me vaya? ¿Qué pasa? Este no es lugar para ti. Los tuyos dicen que somos gavilanes. Que caemos a traición sobre los valles con garras asesinas. Pero ellos no saben que acá arriba vive la verdad. La tristeza y la rabia que nos dejó su injusticia. No saben que si tenemos garras justicieras para hacerlos pedazos, también tenemos espíritu en las alas para volar. Nos persiguen como fieras y la muerte acecha este nido de gavilanes. Juan, ¿y esa niña? ¿Qué piensas hacer con ella? Florecita pertenece a estas tierras. Aquí nació. Y ahora cualquiera de nosotros haría la vida por defenderla. Hasta nos hemos olvidado de lo que somos. Hemos encontrado una razón por qué vivir. Deja que salga la luna. Deja que se meta el sol. Deja que llegue la noche para que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración. Para decirte cositas muy bonitas, corazón. Dios sé que no hay en el mundo amor como el que me da. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo. Y sé que no hay en el mundo amor como el que me da. Cuando estoy entre tus brazos siempre me pregunto yo Cuánto me debía el destino que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti. Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da. Y sé que no hay en el mundo amor como el que me da. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo. Y sé que no hay en el mundo amor como el que me da. Más y más deja que salga la luna. Mira el caballo de Juan Benchaca. ¡Vamos a seguir! Ahora sí, ya los tenemos localizados. Ojalá y no se equivoque también esta vez, señor capitán. Con permiso. Vas, vámonos. Yo los acompaño. Ya era hora de ajustar cuentas. Roberto. ¡Vámonos! ¡A dónde? ¡Ábrate! ¡Vámonos! 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 ¿Qué haces tú aquí? ¿No te tengo prohibido que pongas los pies en la hacienda? Sé que los soldados van a prender a Juan. Y que el mismo Roberto va con la expedición para ser el quien lo mate. Es un forajilo y hay que destruirlo. Yo vengo a pedirle que evite la muerte de mi hijo. Nadie podrá evitar que lo mate. Yo sí, don Bernardo. ¿Tú? ¿Cómo? Con el amparo de Dios que me ilumina y que me guía. La voluntad de un muerto selló mis labios. Pero ahora se trata de la vida de mis hijos. Y voy a romper ese juramento. Usted me quitó un hijo. Y me lo robó matando en eso espíritu. Haciéndolo a su semejanza. No conforme con eso convirtió al que me quedaba en un fugitivo. En un bandolero. ¡Mentira! Usted sabe que Juan no es culpable. Usted escondió la prueba de su inocencia. Miserable. ¡Llame! 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 ¡Que venga gente! ¡Ya no le tengo! Tengo armas poderosas para destruirlo. ¡Que oigan todos lo que tengo que decir! ¿Qué hacen ustedes ahí? ¡Retírense! ¿Qué es lo que tienes que decirme? ¡Que Juan es tu hijo! ¡Mentira! Aquí están las pruebas. El acta del registro civil. Juan es el mayor. Ese es el camino que va a la hacienda grande. Ya puedes seguir sola. Juan. Yo ya no me voy de aquí. Tienes que marcharte. No puedes seguir mi vida de fugitivo. Oye. Aquí hay rastros. Y van para el campamento. Vete. Que hay peligro. Mándale. Y van para el campamento. Tienes que apoyemos. No puede salir se br Όbos en paz. En 30两 detalle. Quite. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Juan, la muchaca está aquí en este campamento, ¿verdad? Sí, pero no la encuentro. Mira, linda, llámale en voz alta para que Traygui pueda venir. Llámalo. Juan... Juan, con gente. Juan... 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 ! Aquí no hay peligro, mi vida. Sentadita, no te vayas a mover, ¿eh? No hay peligro, no hay peligro, no hay peligro. ¡Dérico! ¡Dérico! ¡Cara que estar esperando gratis! ¡Vámonos a morir todos! ¿Pero dónde dirás? Que no vaya yo. ¿Quién eres, Paidón? Vengo por la mujer que me ha robado y por su cabeza, Juana Hinchaca. ¡Roberto! ¡Al fin nos vemos las caras infeliz! ¡Vámonos a morir! ¡No dispares! ¡Vas a pegarle a la niña! Para no exponerla te propongo un trato. Salimos al descubierto y nos damos frente a frente. ¡Bala, bala para que no se pierdan! ¡Hecho! ¡El primer tiro es el mío! ¡Dal si eres hombre! ¡Ahora me toca a mí! ¡Asesino! ¡Ahora vas a pagar la muerte de Rosa María! ¡No tires! ¡No lo maten! ¡Hágase un lado mal! ¡No lo tires! ¿Por qué lo defiendes? ¿Por qué? Porque es mi hijo. Es tu hermano, Roberto. ¡Cletos! ¡No se muevan! ¡Devátese! ¡Dármelos! Hijo mío, estás cedido. Poca cosa. Ese era el hombre. Ella me salvó la vida. Dice que es mi madre. ¿Es verdad eso? Sí, Roberto. Es verdad. Pero necesitas curarte. Pero tú me habías dicho que mi madre estaba muerta. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te lo diré. Don Bernardo era el ángel. Él era el dueño de la vida. Yo estaba sola. Desamparada. Me habló de amores. Yo creí en él. Después me echó de su lado con un hijo. Con Juan. Ser un hombre bueno me quiso de verdad y me dio su nombre y un hogar honrado. Y tuvimos otro hijo. Tú, Roberto. Cuando el amo pensó en marcharse para siempre de la hacienda, se sintió padre y mandó quitarme a su hijo. Confundidos, sus hombres se llevaron al otro, al hijo del campesino. Y al campesino lo mataron al querer defender lo que era suyo. Yo le prometí callar siempre. La voluntad de un muerto sello mis labios. Me derroto esa promesa porque se trata de la vida de mis hijos. Perdóname, Juan. Yo no tengo nada que perdonarle. Usted fue una víctima. Ahora la admiro y la quiero más que nunca. Mi madrecita linda. Cuidado, Juan. Ríndete, Juan Menchaca. Un momento, capitán. A Juan se le ha acusado de un crimen que no cometió. Yo fui el culpable de la muerte de Rosa María. Aunque yo no la maté, me siento responsable. Me has dado una lección. Yo también tengo algo que pagar. Siempre fui cruel con los humildes. Pero desde ahora te prometo que se hará justicia a los campesinos. Te he seguido por estas tierras creyéndote un criminal. Ahora sé que no has matado a nadie. El destino te ha convertido en un salteador y tienes que dar cuentas a la ley. Pero te doy mi palabra de militar que será justa con ti. Señora. Cuando volví a ser digno de un poco de su cariño. De ese cariño de madre que no he tenido nunca. Abre entre ustedes un rincón para mí. Siempre lo ha habido, hijo mío. Te esperaré, Juan. ¿A dónde vas? Quiero irme contigo. Cuídela como si fuera mía. Aquí viene mi capitán. ¡Vámonos! 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 No es vergüenza ser bandido si se roba al que es ladrón. No eres buen caminaje y no dejen de creer que la suerte de los pobres en su mano habrá que tomar. No es vergüenza ser bandido si se roba al que es ladrón.